La Universidad Popular del Cesar realiza una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 para los universitarios y comunidad en general. La Universidad Popular del Cesar desarrolla este 7 y 8 de junio una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 dirigida a la población universitaria y comunidad en general. Desde la Coordinación del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, se indica que esta jornada se desarrolla en las sedes sabanas, entrada principal a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en jornadas continuas en los días en mención. Se aplicarán todas las clases de biológicos utilizados en la actualidad para primeras y segundas dosis, así como para primer y segundo refuerzo. Es de indicar que esta jornada, la cual será la séptima que se organiza en la universidad, contará nuevamente con el gran apoyo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y sus programas de enfermería e instrumentación quirúrgica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.